Esperamos que el fin de semana, esto de resborde, tenemos una expectativa de buen clima, la invitación en redes y con todo, bueno, agradecer también a los medios, la verdad que es importante para que la familia pueda venir, encontrar las diferentes alternativas que tiene para disfrutar de un fin de semana, disfrutar de vacaciones con la familia, y es algo que venimos anhelando, que justamente el santafesino, el argentino que piense, que ponga dentro de su calendario los destinos santafesinos para poder recorrer y para poder disfrutarlo. Así que bueno, las expectativas son las mejores, los esperamos a todos, de 12 del mediodía a 22 horas, vamos a tener abierta la muestra con un patio gastronómico, con diferentes alternativas también musicales y artísticas en el escenario, así que bueno, los esperamos. Celebramos la cantidad de contactos que se pueden llegar a hacer en el día de hoy, tenemos más de 500 reuniones, así que va a ser un día de trabajo muy arduo y que seguramente vamos a tener muy, pero muy buenos negocios. Esto se trabajó conjuntamente con CAME, en una plataforma donde ofertas y demandas se fueron inscribiendo y se van cargando las distintas necesidades. El mismo sistema las interconecta y genera las reuniones de 15 minutos de cada destino que ofrece y quién viene a comprar. Tenemos 27 mayoristas de turismo que vienen a buscar los destinos de Santa Fe y eso hace las buenas de que Santa Fe va a empezar a ser taquillera a nivel nacional en lo que es turismo y prestadores de servicio. Tenemos que ver y resaltar que esto es la primera vez que se hace y el éxito que ya tiene esta ronda de negocios y esta exposición es realmente para envidiarlos y felicitarlos nuevamente.